El que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Así termina hoy la lectura del Santo Evangelio en la misa. Y no puedo dejar de pensar en todas aquellas personas que me han enseñado los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, los ejemplos de Dios, pero principalmente el amor de Dios. Viene a mi mente cómo puede venir la tuya, tu abuelita, tu mamá, tu papá, un tío o una tía que te dio las primeras enseñanzas acerca de Dios. Allá cuando estabas chiquito, en un pasillo, en el patio, en la cocina, mientras caminaban, cuando ibas a misa con alguno de ellos. Y doy gracias a Dios porque me doy cuenta que en verdad, de manera personal, pero también conociendo mucha gente, hicieron una labor muy buena. Sembraron semillas muy buenas que después el Señor se ha ido encargando de ir abonando y regando para que den fruto o empiecen a dar algunos frutos. ¿Tú de quién te acuerdas al momento de decir estas palabras? En la primera lectura escuchamos también que el mismo Dios le dice a Moisés que Él, o sea, que Dios, les enseña sus preceptos, pero obviamente los enseña por medio de alguien más. Él puede hacerlo de manera directa, no le cuesta, pero le gusta que colaboremos con Él, que alguien colabore con Él. Y esta enseñanza en realidad no es difícil. Lamentablemente en la actualidad se ha ido haciendo más complejo el concepto de Dios, ni siquiera la vivencia de Dios, el concepto de Dios. Y empezamos a querer definirlo, empezamos a querer explicarlo con nuestras palabras, y a veces con palabras muy huecas por nuestra falta de relación con Él. Nuestros padres, nuestros abuelos, tenían una fe sencilla, pero esa fe sencilla les hacía ser personas de bien, personas responsables, personas agradecidas, personas alegres, y un rasgo más, personas temerosas de Dios. No miedosas a un castigo, no, temerosas. Entonces, antes de hacer, antes de hablar, antes de decidir, se tomaban el momento de reflexionar, bueno, ¿esto agrada a Dios? Y hoy recordamos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos, con un cariño y con un reconocimiento por su fe, porque llegábamos a casa y los veíamos rezando el rosario, o llegábamos y no estaban porque es que se fue al templo, se fue a misa, se fue a los oficios de Semana Santa, se fue a hacer una visita al Santísimo. Cuando las fuerzas empezaron a decaer, en su propia recámara, los veías con una novena, con un rosario, meditando, y siempre con un evangelio chiquito, con un consejo en sus labios, para que te portaras bien. Uno no lo entendía de esa forma, ay, que me porte bien, que aburrido. Pero ahora que empiezas a caminar y a hacer, o intentar ser adulto, en lo fisiológico y en lo espiritual, te das cuenta cuánta sabiduría había en esas palabras. Pórtate bien. Dios te acompaña. Cuídate mucho. Haz el bien. Palabras que, lamentablemente, a lo mejor nuestros niños actuales, nuestras familias actuales, han dejado en el olvido, dándole paso a la buena vibra, a la suerte, a la preparación académica, pero dejando de lado a Dios. Yo te invito a que, a imitación de tus padres, abuelos y tíos, y catequistas también, y sacerdotes y monjitas, tú también aspires a ser grande en el reino de los cielos. No como una estatura, no como un título. Sencillamente por el deseo de estar con Dios un día, cara a cara. Y que Él diga, ¡Ey! Tú hablabas de mí. En buen sentido. Entonces, aquí podríamos hablar de muchos ejemplos muy positivos. Las monjitas, si es que tuvimos alguna maestra en un colegio, algún padrecito, algún seminarista, algún misionero. Pero también laicos, que hicieron su mejor esfuerzo. Y el día de hoy, los recordamos con cariño, y le pedimos a Dios que en verdad estén disfrutando de esa grandeza que Él prometió. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.